Proteger IPS, protección y seguridad para usted Hola amigos de Proteger IPS, en esta ocasión les presentaremos cómo se desarrolla la evaluación requerida para obtener el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego El certificado de aptitud psicofísica para porte y tenencia de armas es un documento legal mediante el cual se le da la aprobación a un aspirante a obtener por primera vez o a convalidar la autorización para porte y tenencia de armas Este certificado aplica para dos opciones, uno es el porte civil y el otro es el porte para seguridad privada Para iniciar el proceso, el paciente debe solicitar una cita en la IPS debe asistir a esta cita con su documento de identidad, en este caso la cédula se le va a tomar la huella y va a ingresar al proceso Va a iniciar con diferentes pruebas, estas pruebas incluyen una prueba de audiometría que va a ser realizada por un fonaudiólogo una prueba de optometría que va a ser realizada por el optómeta una prueba de aptitud psicológica que va a ser realizada por una psicóloga y finalmente un examen médico general que lo va a realizar un médico especialista en salud ocupacional Si el paciente aprueba cada uno de los exámenes obtendrá finalmente su certificado y podrá ir a realizar el resto del proceso En cuanto a la normatividad, encontramos que aplican dos resoluciones al proceso de certificación de porte y tenencia de armas Primero tenemos la resolución 2984 de 2007 que es la que nos explica cuál es el proceso, cuáles son los puntos a valorar en cada examen y también nos da los rangos de aprobación Lo encontramos en una tabla que tiene dos líneas La primera para porte civil y la segunda para fuerzas militares y seguridad privada La otra resolución en la que nos apoyamos es la resolución 2056 de 2007 Esta resolución lo que nos muestra es todos los parámetros que debe llevar el certificado para porte y tenencia de armas El examen de idiometría como primera medida cuando el candidato o el aspirante entra al consultorio a ser evaluado lo primero que hay que hacer es tomar la identificación de la huella vactilar donde se determina si el candidato que se está presentando es el mismo que se seleccionó para realizar esta prueba Además de eso, también debe realizar una evaluación del conducto auditivo externo que se realiza mediante la otoscopia donde observaremos cómo está ese conducto auditivo de que no haya ningún tipo de alteración como tapones de cera o bien sea alguna infección como títese Si hay algún tipo de alteraciones, lo más probable o lo más indispendioso es hacer una revisión pues posiblemente la audiometría que se vaya a realizar vaya a salir un poco alterada y el candidato o el aspirante no vaya a ser aprobado para tener ese certificado Después de esto, haremos pasar al candidato o aspirante a la cabina donde vamos a hacer todo lo que es la evaluación mediante la audiometría donde miraremos cómo está su capacidad auditiva Esta evaluación que se hace en la cabina se hace con un audiómetro que tiene que ser certificado bajo la ANAT que es la que regula todo, es una organización nacional de certificación que regula que este audiómetro sea el audiómetro certificado para poder hacer las evaluaciones o valoraciones de audiometría para los certificados de armas Entonces cuando tenemos el candidato ahí adentro lo que vamos a mirar es cómo está esa percepción auditiva Miraremos cómo está el hombro auditivo en frecuencias conversacionales o frecuencias de lenguaje y también sus frecuencias agudas Por lo general, o como lo estructura la norma debe ser una escala inferior de 0 a 25 decibeles debe ser inferior, no debe ser superior de 25 decibeles Si está superior de 25 decibeles, el candidato no es apto para el porte o tendencia de armas de fuego Cuando la pérdida auditiva del aspirante es leve se hace una remisión a un control ya sea con especialistas como el otorrino o especialistas en audiología donde ellos determinarán o harán un control estricto para mirar qué tanto va a ser su ganancia auditiva y qué tanto va a poder recuperar la audición que se va a venir desgastando Tan pronto el aspirante tenga ese certificado por alguno de estos dos profesionales lo traerá nuevamente y observaremos y haremos nuevamente la audiometría para mirar qué tanto fue su ganancia Se hará esta vez con el audífero y miraremos y determinaremos si está o no dentro de los rangos de aprobación de la norma que estamos valorando en este momento Además de eso, después de haber hecho todo este procedimiento hay que observar también los decibeles en frecuencias agudas Si los decibeles son superiores a 55 decibeles la norma dice que el paciente no es apto porque posiblemente vaya a tener una alteración o alguna complicación con el vértigo algunas alteraciones de movimiento Entonces el candidato no será seleccionado y simplemente no es apto para tener ese porte de arma de fuego Es importante resaltar que antes de realizar todas estas pruebas hay que hacerse una revisión con el médico general para mirar cómo está su parte auditiva Para que cuando llegues al examen no llegues con el examen con los ódidos ya sea con un taponcito de cera o ya sea con una infección Entonces hay que hacer unos controles con su médico de cabecera para mirar cómo está esa audición, ese conducto y no vaya a tener complicaciones al momento de realizar la prueba como tal El examen de optometría para el tema del uso de armas de fuego que reglamenta la resolución 2184-2170 contempla en sus ítems varias pruebas Dentro de ellas encontramos lo que es la huesa visual que es la capacidad que tiene la persona para discriminar objetos a determinada distancia Se evalúa entonces la huesa visual en visión lejana de ambos ojos en visión próxima de ambos ojos y de manera monocular También evaluamos el campo visual El campo visual es el espacio en donde la persona puede determinar un objeto hacia su parte lateral o hacia la parte superior o inferior Evaluamos también el tema de reservas musculares que son las que nos ayudan a mantener los ojos centrados y que a evidenciar que no se tenga ningún tipo de desviación Evaluamos también lo que es la parte de visión cromática o percepción de los colores Se evalúa también la estereopsis que es el grado de profundidad que uno puede detectar Evaluamos también lo que es el fondo del ojo lo que es la parte anatómica, la parte de retina que no tenga ningún tipo de alteraciones considerables o evolutivas que puedan desencadenar un problema visual y que por ende contemplan varias restricciones para que una persona pueda usar las armas de fuego También evaluamos la parte de fusión que es la capacidad del sistema visual para con ojo por ojo mantener un objeto fijado y así mismo generar una sola imagen Todas estas pruebas el aspirante las puede presentar con su mejor corrección ya sea gafas o lentes de contacto A la vez se tiene en cuenta que la resolución dice que hay unos parámetros especiales para aprobar lo que es porte civil de armas y la otra lo que es fuerzas armadas y seguridad privada Los parámetros para fuerzas armadas y seguridad privada son un poco más exigentes que lo que es el porte civil Pero a grandes rasgos esto es lo que podemos encontrar en el tema de evaluaciones que se hacen para personas que van a solicitar su salvoconducto para el uso de armas de fuego En cuanto al papel de la psicología para la obtención del certificado de aptitud psicofísica para aporte y tenencia de armas vamos a realizar la evaluación psicomotriz Esta evaluación consiste en la valoración de dos elementos Primero la capacidad mental del aspirante y segundo la coordinación integral motriz del mismo aspirante Para esta parte de medir la capacidad mental lo que vamos a observar es la capacidad que tiene como tal el aspirante para responder a ciertos estímulos que le ofrece el entorno En este caso que se ofrecen en el proceso de evaluación Con esta parte de la evaluación de capacidad mental vamos a observar si el candidato puede mantenerse en su entorno o responder a los estímulos que este le ofrece Si puede orientarse temporoespacialmente Si sus procesos mentales como el aprendizaje, la memoria y la atención se encuentran digamos en un nivel adecuado y si adicional a eso el aspirante nos presenta un pensamiento a nivel lógico En esta parte de la medición de la capacidad mental también vamos a evaluar ciertos trastornos que se nos puede presentar en nuestro candidato En este caso sean trastornos de personalidad, trastornos del sueño, retraso mental, psicosis, neurosis o si también de alguna manera nuestro candidato está presentando abuso y consumo de sustancias Y en la parte de coordinación integral motriz se va a medir la capacidad de reacción que tiene el aspirante ante ciertos estímulos que se le van a presentar La idea es que conteste de manera rápida y precisa ante esos estímulos según la instrucción que le damos para cada prueba En este caso vamos a presentarle al candidato cuatro test que están orientados a medir lo que es la tensión y la concentración la capacidad de reaccionar ante estímulos múltiples la percepción de la velocidad que tiene como tal el candidato y si tiene la posibilidad de discernir entre ciertos estímulos y responder de manera adecuada ante ellos Para eso también se va a medir durante el transcurso de la prueba la coordinación manual del aspirante y su coordinación bimanual también Luego de que nuestro candidato ha realizado las pruebas de psicología las pruebas visuales con audiología pasa a ser valorado por el médico general El médico general debe realizar un examen físico ¿Cierto? Este examen físico según la resolución 2858 del 2007 debe tener un énfasis más neurológico y más hacia la parte de patologías mentales pues lo que se busca es que el candidato tenga o pueda ser habilitado para cargar y poder portar su arma según el certificado de actitud psicofísica En el examen médico básicamente se realiza la valoración de los antecedentes neurológicos, psicológicos, farmacológicos y como ya lo nombré orientado hacia la parte psiquiátrica o psicológica otros medicamentos para el sistema cardiovascular medicamentos con respecto al control metabólico y luego de tener la historia completa de los antecedentes del candidato se procede a hacer el examen físico primeramente orientado hacia la parte neurológica Luego de que se realiza la valoración física, se hace la exploración física, los signos vitales la exploración neurológica, los pares craneales, la toma de presión arterial, la valoración cardiovascular ¿Cierto? Se realizan las pruebas de marcha, las pruebas neurológicas para detectar problemas de vértigo y luego de terminar todo este proceso se determina si el candidato es apto o no es apto y si cumple los parámetros de la resolución 2984 del 2007 Para finalizar, luego de que el candidato ha terminado todas las pruebas y los especialistas lo han valorado el médico certificador va a valorar cada prueba de forma independiente revisando que cumpla con todos los rasgos que especifica la resolución Posterior a esto, si es satisfactorio cada examen lo que se va a hacer es emitir el certificado para que el candidato pueda continuar con todo el proceso de deporte y tenencia de armas La seguridad de su empresa y de la comunidad son muy importantes por eso al momento de gestionar el porte de un arma de fuego recurra a un centro de reconocimiento como Proteger IPS que se encuentre acreditado para la realización de dicho procedimiento Ahora los invitamos a que le den like a este video lo compartan y se suscriban a nuestro canal de YouTube y a su vez nos sigan en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguno de los contenidos que estaremos trayendo para ustedes Proteger IPS, protección y seguridad para ustedes